con lo dicho por el asamblista César Rohn y que además en el informe debe constar las acciones del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner a quien el ex primer mandatario delegó responsabilidades para la atención en pandemia. En sí estuvo al frente del sistema nacional que se encargó de dar respuesta y atender todos los frentes que se presentaron en pandemia mientras estaba él en funciones. Ahora interviene y está lista la asambleísta Joana Moreira. Hermanos y hermanas ecuatorianas, buen día para todos. Hoy la memoria nos llama a recordar que hace cuatro años el señor Lenín Moreno Garcés en este mismo hemiciclo recibía la banda presidencial con el discurso de mantener y perpetuar la mal llamada revolución que desde hace más de una década no hizo sino que destruir y saquear al país. El expresidente Moreno, curiosamente, fue embestido con la banda presidencial por José Serrano, el ex asambleísta que por verse envuelto en un turbio caso que denotaba todas luces corrupción con el excontrolador Carlos Pollitt fue destituido junto al fiscal general del Estado. Todos recordamos cuando Lenín Moreno fue posesionado aquí en este pleno con el abrazo de dos de sus aliados. Uno, que ahora paga una pena de cárcel en la Tacunga y otro, que se ha fugado de la acción de la justicia y campea en Bélgica como si no hubiera perjudicado a 17 millones de ecuatorianos. Con estos antecedentes, ¿qué podemos esperar de Lenín Moreno? Ese primer mandatario que se ufanó de haber sido un gran presidente, pero dijo haber tenido la carga de un pésimo pueblo. Lo dijo descaradamente, de forma pública, en los medios nacionales e internacionales. Se le acabó la ternura al hombre de la misión, de las Manuelas, de las Joaquinas, de Casa para Todos, de Plan Toda una Vida, del Trabajo Joven, del Plan Mujer, del Menos Pobreza y Más Desarrollo. Y no le quedó sino desprecio para el pueblo ecuatoriano, de cuyos recursos se lucró para darse una vida de rey, diciendo que era socialista. Hoy han quedado en evidencia las promesas demagógicas de Moreno, pero que llenaron de esperanza a los más pobres del pueblo ecuatoriano. Esos que soñaron con tener una de las 325 mil casas que nunca construyó ni entregó, porque solamente hizo 15 mil. Y que constan en este documento espurrio presentado de estiempo en esta Asamblea Nacional. El señor Moreno, tan claro de su ineficiencia, no tuvo la cara para dar al país. Y está tan claro de su ineptitud y cinismo, que informó sobre su gestión por escrito a destiempo, y no como se lo ha hecho de manera constitucional, legal e incluso histórica, rindiendo un informe sobre su gestión a la nación en este Parlamento. Claro, cómo no sentir vergüenza cuando cumplió apenas el 11.4% de su mal llamado Plan Nacional de Desarrollo. Pero no dijo en ese informe que su esposa, la señora Rocío González de Moreno, fungió como funcionaria pública y que su sueldo lo pagaron todos los ecuatorianos. Sin duda es enorme, no solamente la deuda económica, sino social y moral, la del expresidente Moreno. Con el Ecuador, pues lo deja asumido una crisis económica, que se agravó, sí, con la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, pero que afecta actualmente a uno de cada tres ecuatorianos. En su informe, licenciado Moreno, no se refiere a su incompetencia, esa que la llevó a designar nada menos que seis ministros de salud en menos de dos años, en medio de una crisis humanitaria y de salud, y que también, dicho sea de paso, lo llevó a tener cuatro vicepresidentes, dos de ellos que también están envueltos en casos de corrupción, y el otro par, con el dinero del pueblo ecuatoriano, mientras moría en las calles pidiendo medicina, insumos y ayuda hospitalaria, viajaron hasta el Vaticano y otros destinos con los más insultantes pretextos. Hoy, como asambleísta mujer, joven, orgullosa, brinda de una provincia rica en recursos y de gente honesta y trabajadora, pero que sufre del terrible mal de la pobreza, exhorto encarecidamente a ustedes, señores asambleístas, a rechazar del informe de Lenín Moreno y quitarle al país el rostro de la infamia, de la cobardía y de la corrupción. El bloque de la izquierda democrática por un compromiso ético con el Ecuador no permitirá jamás otro presidente de la República solapado por el legislativo. Pero cuidado, asambleístas, debemos velar porque la resolución que aprobemos hoy en el Pleno de esta Asamblea no llega al archivo de esta Contraloría en crisis que estuvo liderada por Pablo Selly, íntimo y hombre de confianza de Lenín Moreno, que ahora está en la cárcel y designó un subrogante, probablemente igual o más corrupto que él. Atentos, compañeros asambleístas, que caigan quienes tengan que caer, pero no más las lágrimas de un niño, de una mujer, de un desempleado, de un anciano, por hambre, por pobreza, por desigualdad, por olvido de quienes estamos llamados a velar por ellos y construir un mejor país. Si el destino de cualquier político corrupto es la cárcel, aspiro a que todos podamos cumplir los mandatos legales, sin odios ni venganzas, sino con el fin de que el destino de cada ecuatoriano sea de progreso, bienestar y dignidad. Muchas gracias, señora Presidenta, compañeros y compañeros asambleístas.